fíjate con lo que me encontré acá no es que ahora que se encuentra uno bueno Gloria Álvarez que no nos deja de sorprender esto fue ya de hace algún tiempo atrás unos mesesitos creo no sé, dos, un par de meses y me encuentro con el video obviamente ya se los he recomendado antes dejando vermeo y suscríbanse a su canal también suscríbanse al de Santiago Giraldo un muchacho joven que va dando la batalla cultural y ya está teniendo notoriedad ya está dándose a conocer mucho entonces suscríbanse, suscríbanse, apóyenlo y hacen este video en donde pues prácticamente de peroncho ellos aclaran que también suscríbanse a de peroncho descubre algo descubre algo parece que a la señora Gloria Álvarez pues le duele le duele que le digan que perdió le duele que la dejen en evidencia entonces encontró a uno de sus sims por no llamarle de otro modo no sé, o le decimos seguidor bueno, un seguidor suyo mejor dejamos que Alejandro Bermelo lo explique y también Santiago Giraldo y vamos a reaccionar a esto increíble, increíble cordial saludo para todos sean bienvenidos y una vez más con mi amigo Santiago Giraldo vamos a comentar una noticia o una investigación con la que se encontró Augusto Griner del canal es de peroncho que además invito a todos a que se suscriban a su canal en la que ve como una persona por órdenes de Gloria Álvarez va y altera la versión de Wikipedia para escribir que ella fue la ganadora del debate con Agustín Laje y de ahí para adelante esto es para que ustedes mueran de risa porque no puede haber otra manera de ver esto que vamos es que ya con lo que dijo lo que dijo al principio ya es para dar risa ya es para dar risa es decir mandar a alguien a alterar un Wikipedia para que diga que tú ganaste a analizar en este momento parece mentiras pero es cierto aquí tenemos una versión antigua de Wikipedia de la entrada Gloria Álvarez que es creada el 3 de marzo del 2021 casi que una semana posterior al debate esto fue lo que se escribió el 22 de febrero del 2021 su imagen y popularidad sufrieron un duro revés tras un esperado debate sobre el aborto en la plataforma de videos de YouTube con el politólogo argentino Agustín Laje Arrigoni presentado por el economista Javier Milei y moderado por el periodista Diego Zucalesca tras su desempeño en este muy criticado por una gran mayoría de los espectadores incluidos muchos de sus seguidores se hicieron viral en las redes sociales multitud de memes referenciando el resultado del debate o algunas de las afirmaciones que Gloria Álvarez hizo en el mismo como acusar a Agustín Laje de estar en contra del oral o proclamarle que no estaba legitimado a opinar del tema tratado porque como varón carecía de útero algunos hashtags como descansa en paz Gloria Álvarez se hicieron tendencia número uno en Twitter en algunos países incluyendo Guatemala el país natal de Gloria este Wikipedia ya no está tampoco o sea este fragmento que ustedes ven tampoco está en Wikipedia ya tampoco si ustedes revisan en Wikipedia ya este este punto ya está omitido de hecho esto ya no está hasta donde dice aquí eutanasia que ya mencioné la palabra aquí hasta ahí está este ya no está y donde dice obras ya lo que sigue las obras los libros que ha escrito o sea cómo hablar con un progre cómo hablar con con un conservador el populismo el engaño del populismo esos son los tres libros que ha escrito ella ya este ya no está pero en ese momento estaba ahora veamos cómo lo ha alterado nuevamente ese párrafo Álvarez yo creo que hasta acá es más o menos la posición que mantiene la mayoría de personas que presenciaron el debate creo que esto más o menos lo pude haber escrito yo también digamos acá no veo nada de raro cualquier persona que haya visto el debate yo creo que pudo haber escrito algo similar es que fueron los hechos eso fue precisamente lo que sucedió y para los que no lo crean los invitamos el debate está subido al canal de Agustín Laje y saquen las conclusiones de allí que precisamente viene a demostrar que lo que escribieron aquí eso es lo que es pero posteriormente acá tenemos una modificación presten atención a esto la modificación que hicieron y van a descubrir quién hizo la modificación y todavía él la respuesta que dio van a flipar el 9 de marzo que realiza este personaje Edelmiro Cantú 666 él lo modifica y va a escribir lo siguiente voy a centrarme en lo que en lo que altera que es concretamente la parte de abajo tras su desempeño en este muy criticado por una gran mayoría de los espectadores incluidos muchos de sus seguidores se hicieron viral en las redes sociales multitud de memes referenciando el resultado del debate o algunas de las afirmaciones que Gloria Álvarez hizo en el mismo como acusar a Agustín Laje de estar en contra del f*** oral su retórica puso en evidencia Agustín Laje que cometiera un acto fallido admitiendo que era un conservador y no un libertario vale decir que ella le borró una parte y le añade esto que la verdad esto fue una ridiculez y dice lo que trajo consigo que Laje lanzara una campaña de odio en redes sociales contra Gloria al haber él perdido completamente el debate o sea ve la la frase la alteró como a la mitad del párrafo para abajo diciendo que Gloria de lo que mismo se jacta Gloria Álvarez de haber desenmascarado a Laje de que es un conservador entonces ese es el gran triunfo de ella y eso es lo que puso este Edelmiro mentado Edelmiro imagínense vamos a seguir escuchando ¿de quién se cree eso? ¿de quién se cree eso? solamente una persona sesgada que está prácticamente aquí al al lado de Gloria Álvarez ustedes vayan directamente al debate miren lo que opina la gente o sea lo que en realidad pasó allí también en el debate y saquen sus conclusiones y en el propio canal de Gloria Álvarez creo que también la situación es igual ahora vale decir que en esta modificación en la primera modificación del 3 de marzo acá no dice quién ganó y quién perdió digamos dice como describe unos hechos se hacen viral unos hashtag Gloria Álvarez dijo lo del Gloria Álvarez dijo que Agustín como no tenía útero pues no podía hablar de la cuestión del aborto y esto me parece que es una mención adjetiva de los hechos que Javier Milei que Diego Zucales sí o sea ahí por ejemplo en la primera la primera el primer Wikipedia que se hizo originalmente que se le puso a Gloria Álvarez ahí no dice que perdió la trapearon no salieron que salieron hashtag que decían Riv Gloria que fue un tendencia número en Twitter pero hasta ahí o sea no más después viene la alteración en donde ahí sí claramente dice que 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 Laje hizo una campaña de desprestigio porque le ardió que Gloria ganara el debate fin pero llega este tipo del Miro y no solo borra un pedazo nefasto porque fue nefasto que Gloria hiciera esa afirmación de que como Agustín no era mujer no podía opinar sobre el aborto como cualquier feminista aparte de que lo borra el tipo dice que Agustín Laje lanza una campaña de odio porque perdió completamente el debate o sea la expresión perdido completamente o sea no le da aquí tuviste un buen punto aquí tuviste no 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 perdió completamente no sé qué debate vio o repito es un sim de Gloria no lo perdió un poquito ni nada completamente oiga y otra cosa es falso que a Agustín Laje admitiera en dicho debate que era un conservador y un libertario en reiteradas ocasiones dijo que le gustaba muchísimo la filosofía política del libertarismo y el libertarismo en sí en ningún momento lo rechazó y de hecho toda su argumentación parte del NAP que es uno de los principios del libertarismo más fundamentales y que además Agustín dice como es irrelevante para un debate de filosofía esa cuestión de esa etiqueta él dijo bueno si quiere sacarme esa etiqueta llámame nueva derecha lo que se te dé la gana pero no es relevante y Gloria cree que ese fue el mayor logro como pasó con el psiquiatra que dijo oh no ha leído la biblia entonces hay gente que cree que gana el debate con ridiculecia oye a mí yo no hice reacción de ese debate con el psicólogo loco que evidencie que el AGE no ha leído la biblia caray y eso qué o sea que el señor y no y lo seguía manteniendo al siguiente día quedó con ese síndrome poslace diciendo que y no ha leído la biblia hay que no sé eso es lo que decía el psicólogo me faltó un video en su momento de él ahora esto Santiago nuevamente esto va a ser revisado el 10 de marzo por Cero Bot digamos que es uno de los bibliotecarios de Wikipedia porque va a notar obviamente que hay que hay una trampa que hay un sesgo que hay alguien alterando esto entonces lo que él hace es volver a la edición anterior dice Gloria Álvarez hizo en el mismo como acusar al AGE de estar en contra del s**t oral proclamarle que no estaba legitimado para opinar sobre el tema tratado como varón porque carecía de útero y se popularizaron estos hashtags etcétera etcétera el tipo restablece lo que estaba objetivamente anteriormente en Wikipedia modifica obviamente lo que está haciendo Edelmiro pero nuevamente entonces Edelmiro se da cuenta que no puede de ninguna manera y por más sediciones que ha hecho al perfil de la entrada de Wikipedia de Gloria Álvarez modificaciones esta también esta es del 10 de marzo no lo puede modificar entonces lo borra lo que él va a hacer es borrarlo o sea ya no está ya no está como ya no pudo es decir Wikipedia corrige Wikipedia corrige es decir a ver esto está alterado entonces para que para que sepan una vez que no se pueden ir alterando cosas en Wikipedia y que así van a quedar no son revisadas créanme las cosas son revisadas entonces revisan esta alteración se da cuenta uno de los bibliotecarios de Wikipedia y regresa regresa el párrafo no tal y como estaba no aunque después la persona dijo ah lo volvieron a alterar quiso volver a alterar nuevamente en Wikipedia para que dijera que Gloria Álvarez ganó y ya no pudo se quedaba que pues ya no se alteraba ya no se alteraba refrescaba y refrescaba o no le permitían yo que sé y ya no pudo entonces optó mejor por borrar todo el párrafo para que no se viera nada del caso si se fijan bien aquí es esta es como está actualmente Wikipedia ustedes entran a Wikipedia de Gloria Álvarez y eso es lo que van a encontrar hasta aquí hasta que se proclamó como candidata y ya sigue obras el engaño populista como la con un progre como la con ya no está ni el párrafo principal en donde venía el caso del debate ahora ya ni eso o sea vamos a suponer bueno no puedo alterarlo bueno pues tampoco vamos a dejar que se quede esto esto que está aquí ahora precisamente por toda esta movida de este tipo pues este tipo va a estar en la mira de Wikipedia los bibliotecarios los bots también que hay en Wikipedia revisando esta actividad inapropiada y esto es lo que le dicen a Edelmiro Cantú hola te agradeceré que no edites arbitrariamente las páginas como lo hiciste en Gloria Álvarez otros editores pierden tiempo valioso al revertir tus acciones y empañas la imagen que puede hacerse un visitante ocasional de Wikipedia además las ediciones arbitrarias pueden ser consideradas un acto de vandalismo lo que nos obligaría a bloquearte y miren lo que el tipo dice esto es lo más lo más relevante tengo autorización de Gloria Álvarez te puedo probar ello Edelmiro Cantú 666 10 te imaginas y vamos a suponer ¿no? vamos a suponer a ver a ver a ver a ver ¿qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre? es como si yo conociera a un cantante entonces Wikipedia hace un Wikipedia del cantante y vamos a suponer que hubo un episodio en el que el cantante tuvo un duelo de voces con otro y perdió y quedó un ridículo ¿no? no puedo cantar una canción bien entonces yo me pongo a editarle oye pon ahí cámbiale que que pues que yo gané ¿no? que canté mucho mejor que el otro entonces me pongo a editarle yo y pongo que ganaste mucho mejor que hiciste un mejor desempeño vocal y Wikipedia lo revierte porque se dio cuenta que yo revertí me dicen no andes alterando nada oh yo tengo autorización del cantante del original tengo autorización del de revertir esto que cojones realmente es patético yo veo esto yo no me lo creo o sea yo digo ¿cómo es posible que en serio se haya llegado hasta ese nivel? hasta este nivel además que esto quiere decir que a Gloria Álvarez le mandan el link de Wikipedia ve que en Wikipedia se establece que pierde el debate digamos que hizo el ridículo que todo salió absolutamente mal y entonces manda a alguno de estos tipos a que venga usted vaya y modifíqueme eso de Wikipedia si puede ponerme ganadora mejor todavía y ya si fallamos en todo eso borre ese pedazo mochelo desaparezcalo y que no haya mención en Wikipedia el debate ¿no? y nuevamente el tipo dice tengo autorización por Gloria Álvarez y exijo revisión de mi caso y a su vez corrijan a Metrobot ya que él tiene conflictos de interés financiado por un particular el cual pido mi derecho de apelación Edelmiro Cantú ¿qué cosa? dice dicen que corrijan al Metrobot ya que él tiene conflicto de interés cuando está demostrando que el que tiene realmente un conflicto de interés es él quiere poner a Gloria Álvarez de ganadora o sea una realidad alterna ¿no? nuevamente le responden que si continúa con esas ediciones vandálicas en Wikipedia va a ser bloqueado por un bibliotecario y no podrá continuar editando le dice Eduardo nuevamente el tipo dice tengo autorización de Gloria Álvarez te lo puedo probar para realizar dichos cambios exijo revisión de mi caso y nuevamente le responden a Edelmiro Eduardo diciéndole lo que es evidente para cualquiera que el tipo tiene un conflicto de interés claro es más el tipo lo confiesa ¿sí? porque el tipo dice estoy editando el perfil de Gloria Álvarez autorizado por Gloria Álvarez señor usted tiene un conflicto de interés hola Edelmiro Cantú te agradecemos tu colaboración en Wikipedia sin embargo hemos notado solo un poquitico nada más poquito estás en conflicto de interés un conflicto de interés es la incompatibilidad entre el objetivo de Wikipedia en lo referente a la neutralidad y fiabilidad y los objetivos particulares de un editor de ciertos individuos grupos empresas o entidades o de cualquier otro tipo si editas bajo conflicto de interés deberás aplicar cautelosamente la política correspondiente que es editar y decir tengo un conflicto de interés pero aún así pues voy a editarlo lo contrario puede resultar que tu cuenta de usuario sea considerada de propósito particular y que sea bloqueada ¿no? que es lo que el tipo hace si deseas hacer contribuciones en las que no estés en conflicto de interés te invito a consultar y ahí le manda ¿no? entonces el tipo el 11 de marzo dice tengo autorización otra vez exijo que se revise mi caso tengo autorización y ya con esto pues ya cualquiera cualquiera que vaya a ver la versión de wikipedia pues eso quedó borrado ¿no? ya no está esa parte o sea que cojones o sea pongan el caso el ejemplo que yo les puse como la persona el famoso por decirlo de un modo o la persona de pública me ordenó a mí cambia ese wikipedia yo puedo hacerlo porque tengo el permiso ¿verdad? aunque lo que vaya a poner tenga conflicto de interés o sea algo que no pasó en la realidad que sea que ella ganó y dominó y atrapió el piso con laje ¿no? pero si noté algo muy gracioso al estar leyendo esta biografía este perfil de Gloria y es que en el año 2019 Gloria Álvarez se postula a elecciones presidenciales en Guatemala con Santiago llevamos muchísimo tiempo mencionándoles que Gloria Álvarez es un panfleto entero un producto del marketing completo entonces el paquete entero realmente poco y nada tiene para ofrecer de argumentos puros y duros en temas relevantes ¿no? repite parte del credo liberal simplista del mercado y demás que repito es muy acrítico y es muy fácil de entender y repetir y es que el Consejo Nacional Electoral rechazó su solicitud porque Gloria Álvarez tenía 34 años y la edad mínima requerida para ser candidato presidencial en Guatemala es de 40 años ustedes recordarán que Gloria Álvarez o sea que no se conocía ni la constitución de su país para saber a qué edad puede ser candidateable o presidenciable por lo menos porque yo sí me acuerdo de ese capítulo que se había candidateado creo que como el 2019 y anduvo haciendo campaña por redes sociales pero que iba a ganar haciendo campaña por redes sociales y no podían elegirla no, no, no esto ya ya, ya, ya es obvio bueno ay no, ya, ya en serio bueno hizo un video lo publicó en su perfil de Facebook diciendo los puntos que iba a cambiar el país etcétera etcétera pero Gloria que farsante es o sea o Gloria es una farsante de mala fe un producto de marketing inmundo o Gloria Álvarez simplemente no conoce las leyes de su país pero solo hay esas dos posibilidades o queda como una tramposa y deshonesta o queda como una ignorante porque es obvio realmente y sería el colmo que no que Gloria no supiera que para postularse como candidato presidencial de su propio país tenía que tener la edad de al menos 40 años se postula con 34 obviamente nunca se postuló porque era imposible postular pero se postuló en Facebook para generar opinión debate que la compartieran viralizarse o sea esto es totalmente eso Néstor es una es una trampa entonces bueno acá vale mencionarlo ¿alguna prueba más quieren Gloria Lovers de que ustedes están en el canal de Gloria Álvarez solo para estarla viendo y chuleándola y que hojazos y que bella estás y no para decir que bonitas ideas tiene me encanta vamos a progresar con tus ideas tu forma de pensar ¿alguna duda? si no conoce o sea como dice ellos o es una farsante o no conoce la constitución de su país yo creo que ambas yo creo que un poquito de ambas yo creo que un poquito de ambas porque también Laje le preguntó en el debate ¿se acuerdan? las empresas que se querían meter a Guatemala para legalizar el aborto y no supo y no supo ni contestar y Laje se las dijo o sea estaba más enterado Laje de Guatemala que la misma Gloria Álvarez pero claro vive en Miami muy a gusto ella y Guatemala pues ya pasó de lado bueno pues espero les haya gustado este video en serio ya no tengo más que reaccionar los demás ya son otras cosas de Gloria Álvarez pero increíble que haya mandado a uno de sus sims o seguidores a alterar un Wikipedia para que ponga que ganó y como no ya no se pudo alterar mejor borraron el párrafo para que ni siquiera exista en el Wikipedia de Gloria Álvarez el capítulo del debate que por supuesto es bochornoso y la dejó por los suelos y hubo y sin duda un parte de aguas un antes y un después después de este debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje en el que Gloria Álvarez prácticamente fue evidenciada y hasta el hashtag de ella estuvo en tendencia ¿no? pues gracias gracias espero les haya gustado esta video reacción y sigan a Alejandro Bermeo y sigan a Santiago Giraldo y apóyenme háganse miembro del canal y agréguenme a sus redes sociales muchas gracias